cómo están mis amigos hoy les presento un circuito muy típico que debemos conectar en el protoboard cuando estamos aprendiendo en la parte de la inicialización de los circuitos pero antes de seguir no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar y si se puede dar las gracias con una moneta sería genial eso me ayuda para yo seguir haciendo más vídeos siempre cuando vamos a conectar el circuito del puente rectificador se nos crea un problema porque en el esquema tiene un dibujo diferente veámoslo nos lo pintan siempre así de esta manera y eso al tratar de hacer este montaje en el protoboard pues nos da un poco de dificultad bueno excepto cuando tenemos ya el puente ya armado dentro de un solo chip pues es más fácil pero por lo general no lo pintan así eso obviamente es un problema yo lo voy a pintar diferente fíjese que tiene inclusive aquí está mal pintado en este esquema lo tienen mal hecho esto está mal es donde ese circuito no es correcto veamos aquí si está correcto aquí si está correcto en esta parte si si está bien si los cátodos que van al positivo y los ánodos que van al negativo así es de esta manera miremos en el circuito que yo tengo mire los cátodos que dan el positivo están acá unidos al positivo y los ánodos que van al negativo aquí están esa es la salida positiva y la salida negativa rectificador a su vez estos dos se unen este con este este con este y la el transformador que lo estoy relajando aquí con esa fuente de corriente alterna es el que nos alimenta el circuito esta es la mejor manera de conectarlo si nosotros nos podemos tratar de hacer ese circuito cierto que aparece aquí vamos a ver si podemos bueno ese circuito que aparece aquí montarlo tal cual no es lo más conveniente yo los cátodos que van al positivo mire los 1 aquí en un solo terminal y los ánodos que van al negativo los uno aquí en un solo terminal piense que la conexión es mucho más sencilla no es tan complicada no tengo que doblar los diodos simplemente conecto aquí 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 y acá y bueno aquí adquirir estos dos puntos y aquí sería la parte del transformador si si podemos ver en el circuito vamos a conectarle un osciloscopio para mirar la señal que nos entrega pues podemos colocar en el negativo y aquí en el positivo y vemos la señal como es queda a la posición donde no es positivo sería aquí y la vemos tal cual vemos que se ajuste el osciloscopio bueno quedó muy vamos a ponerle 5 milisegundos ahí está ahí la tenemos es la señal rectificada por medio del puente el famoso puente rectificada y y así nos queda más fácil de conectar no nos ocupa tanto espacio cuando tratamos de hacer este circuito aquí en esta parte del protoboard nos va a ocupar mucho más espacio dice aquí que aquí solo nos ocupa bueno estas dos líneas quedarían sin usar pero nos ocuparía dos dos buses de acá y ya y directamente conecto al positivo en el bus de positivo y directamente con ese negativo en el bus de negativo nos queda es realmente la conexión más práctica que podemos hacer para este circuito del puente rectificado se la recomiendo yo me acuerdo cuando lo hice trataba de hacerlo como está en el esquema y realmente eres se confundía uno mucho muchas veces quedaba mal conectado mientras que de esta manera es es difícil de conectar inclusive si quiero hacerlo con una conexión trifásica así me quedaría más más mucho más sencillo aunque nosotros no manejamos conexión trifásica en el vaseloscopio en el tinker card ni en el protoboard pero pero es también en la parte trifásica más entendible hacer la conexión de esa manera muy bien nuevamente no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita comentar compartir y si pueden porque no dar las gracias con unas moneditas sería genial porque eso me da ánimos para yo seguir haciendo más de esos vídeos que le pueden ser muy útiles a ustedes muchas gracias hasta luego